Ahí está el dolor, ahí va Cada vez que golpea Se trabó todo Rompió todo Le agarró hipo a los auriculares ¿Dos? Dos Ponete... Ah, vinieron dos ¿Qué le pasa a este chico? Bueno, no, el programa empieza Hola, ¿qué tal? A tomar otro tipo de temperatura Marcos, ¿podés bajar los dos grados que levantaste? Y sí Se puso nervioso Marquitos Cada vez que viene esta chica al programa Inunda con el perfume Digamos ¿Hoy trajiste otro o no trajiste? Llamá a la amiga también Que entre también No, no te gustan las cámaras No le gustan las cámaras Pero sentate acá, no para hablar Sentate acá con nosotros Solucioná el tema Marquitos No, no escucha Pero hay que darle cámara Ahí ya se escucha Bueno, le damos la bienvenida ¿No te parece que hay que hacer un enrosque? Sí, sí, sí Me parece que vos tenés que cambiarte Claramente de lugar Ojo el cambio Ojo el cambio Fíjense que no haya upside Ni ninguna cosa rara A ver Qué rápido Esperamos Ahí está Viene ella que No es que ¿Vas a arreglarlo? ¿Vas a arreglarlo? No es que provocó, digamos Como una... No No buscó Si se la adelantada Ella no buscó la fricción Sino que salió Esperó ¿No? Hasta que todo estuvo en su lugar Pero bueno, estamos Le damos la bienvenida a ella ¿No? Con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso Sí, ella lo merece Porque... Paula Castillo Nuevamente en los estudios De Radio Keops FM En nuestro querido programa Pasando el Plumero Siempre baja ella del pedestal ¿No? Baja del Olimpo Y vuelve Y vuelve Baja del Olimpo A la tierra Con los mortales Con los plumeros Y para charlar un poquito De... Que nos tiene que contar un poquito De cómo... De cómo va su carrera Pero primero me gustaría darle la bienvenida Y que hable Porque cada vez que ella habla Se enciende la alarma Del otro lado De los muchachos Y bueno Te queremos escuchar, Paula Hola Es una cosa... Hola, Paulín Se ríe la amiga La amiga me encanta Porque se ríe afuera Sí Estaría bueno que venga Porque de última Por ir algún comentario Pero acá no hay cámara Acá acá no te ve nadie No te ve nadie Ahí está Ahí está Ni micrófono ni cámara Ahí está Ahí sí Flor se llama Flor Dale, Flor Vení acá Marcos no da más ¿Qué le pasa a Marcos? Marcos se pone contento Esto es lo que más produce Marcos Saca fotos A la colisola le está sacando fuego Ahora va a empezar a tirar sonidos Efectos Pero bueno Vamos a hablar un poquito con Paula Contanos Paula ¿Qué estás haciendo ahora de tu vida? ¿Qué pasó? No Se tentó La última vez que hablamos con Paula Habíamos quedado en Playboy Ah bueno Ahí está Hice un programa de Playboy con Nino Dolce Ajá Me dijeron la fecha Pero yo nunca me acuerdo de la fecha Ah todavía no salió Va a salir ahora No sé si marzo o abril ¿Es ese que van y cocinan? Nino es como el encargado de un hotel Y yo soy su asistenta Y bueno En la cocina pasan cosas En el comedor En la habitación En todos lados pasan cosas Lindo En el hotel Todo esto transcurre en el hotel Con otras chicas Pero yo y Pamela Pombo Somos como las principales Y después me volvieron a contratar Para hacer Playboy móvil Viste cuando vos te bajas de tu celular Una chica que dice Vení y cocina conmigo Se me cayó la cremita No, en serio Estoy cocinando así ¿Y qué cocinaste? Pregunta malo Pregunta puti ¿Y qué hiciste para comer? ¿Qué milanesa? ¿Te salió bueno? Era para ficción No cociné Ah, acá O sea que no cocinaba Esas cositas de los celulares no las tenía Yo no las tengo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me...? No sé Pero bajá uno, a ver ¿Se puede bajar uno como para ver? ¿Cómo te bajás eso? Tengo uno acá, pero del backstage Ah, no Ponelo ahí Se cortó todo acá Sí, Marcos Ahí volvimos Ahí está Se cortó todo ¿Pero está saliendo? Marcos, esto sale al aire, Marcos ¿Sí? Y no sé ¿Sí? A ver Esto De abajo Abajo Upa Mati, tenés que agacharte En este momento se corta todo Marcos Ahí está Pero Toqueteame, Tincho Ahí está, ahí está Ahí está Tincho Ahí está Un poquito Qué bien tocaste, Tincho Estoy cocinando en tetas ahí No, no Ah, pero estoy cocinando en tetas ahí Dijo Y se volvió Y se corta todo Se corta todo de vuelta Se corta todo Manejame la papeleta, Marcos Marcos, si ves lo que sale en el celular ese Te volvés loco, Marcos No, Marcos Igual lo vamos a ver en... Tincho está abajo de la mesa preguntando Qué tiene que tocar Ay, me está tocando a mí Tenés que enchufar, Tincho Enchufar Ahí estamos escuchándolo ahí, bárbaro Ay, me tocó la pierna Tengo miedo Sí, bueno Tengo miedo No, no, ya está, ya está No temas Se dio un tucumano ¿Vos estabas tocándole la pierna? No, fue sin querer Es todo profesional Ah, bueno Quiero agradecer a ti A la tienda María Doménica de acá de La Plata Porque te da la ropa interior Te acordás de eso Me traje uno Eh, las de María Doménica Te las importás de Europa Ah, mira cómo sacan No, no Yo en casa no lo da más No, porque las chicas me preguntan ¿Dónde sacas tu ropa interior? Es la mejor, la mejor ropa de acá de Buenos Aires Y en abajo, abajo que hay Abajo de este conjunto, digamos ¿Conjunto o es distinto? Sí, conjunto, no Conjunto Los chicos quieren ver Marcos por... Sí, quieren ver Por yo estoy Quieren ver que hay abajo Pero bueno, van a tener que ver Playboy ¿No? Para ver ¿En Playboy usaste algo de María Doménica también? Sí Ah, pa Está bueno Es bueno, sí Aunque igual ellos me dan el vestuario Pero yo me tiran una tanguita Claro Porque son las mejores Son las mejores Sí Las tangas de... Hay que empezar a usar chicos Sí, sí Tangas de María Doménico ¿Vos las conocés? ¿No las conocés? ¿Querés ver una? Algunos de los travestis ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes hacer un regalito? Claro ¿No? Vos que llamás tanto a los travesaños Ahí, bum Le regalás una tanguita de María Doménica Y quedás bárbaro El tema es cómo ocultar, ¿no? No, es que lo bueno es que como son de calidad Capazate la aguanta Sí Son chiquitas, ¿eh? Bueno, entonces la aplicación del móvil de Playboy Estás vos también Me bajás y estoy cocinando en tetas Cremita con torta y esas cosas Pero bájalo como para... En la vida real no sé cocinar No me dijo Así que... Para que hay bien Nada, es para tu fantasía nada más Está bien Ahí entro, ahí entro Estoy entrando a Playboy Eh... Hablen porque yo quiero entrar a Playboy A buscar el video de cosas No sé Contate, contate algo Tocás esta noche Tocás en algún lugar No sé Contate algo, John Y espero que sí Bueno, o sea Si lo toco... Bueno, estuve haciendo shows también Por el interior Estuve en Caleta Olivia ¿Qué tipo de shows? Pará que no me acuerdo dónde fui Ah, San Juan, Mendoza ¿Pero qué pasa en esos shows que perdés? Una gira Y porque primero soy show y después la joda y me olvido Ah, mirá Después me empiezan a traer los whisky Porque yo cada vez que voy pido una copita de whisky Ah, tomás whisky Ya me conocían ustedes Ya les conté la historia de whisky Sí, ya les conté Sí, sí El mate con whisky con los jugadores ¿De verdad? Mate con whisky Un día que estaba así No, esa no Ah, esa no Esa no se puede contar Pero bueno, whisky No, otra cosa no Champán No, prefiero el whisky Con flor tomamos mucho whisky Ah, flor, vos también tomás whisky Sí A veces si nos cae Se les cae whisky ¿Dónde? No me digas ¿A dónde se cae? ¿A dónde se cae whisky? ¿A dónde se cae? ¿A dónde se cae? No estoy hablando nada serio No, no, que nadie está hablando serio Claro No sé Pero es aburrido ¿Quieren hablar serio? No sé, para hablar serio Andar para maelana Claro, si quieres serio Bueno, no, para Ahí no más Porque ahí Lleva de la rubia esa No sé cómo se llama La suica Pero pará Ustedes salen Y piden whisky ¿Con algo o whisky solo? ¿Whisky con speed? No, solo Puro, solo Una medida ¿Con hielito? A veces con speed Sí, hielito ¿Algún whisky en especial? Sí ¿Cuál? Ella te está mirando Para que vos digas la marca ¿El que camina? El que el coco así Dijo que es un elixir O sea, ¿sónde tendrán el vasito Así en la mano Así de juguetear con los hielos? No, no jugueteamos Directo al fondo Directo Bueno Cerrame 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 ¿Y yo te cuento Una medida? ¿Los comentarios son así? Sí, una medida Y después cuando se me acaba Pido otra ¿Otra? No, porque si se acaba rápido Yo quiero más Y después Y después ahí ya está Claro O otra más Y mirá Yo tengo un tomado Que resiste bastante O sea, a mí me gusta Bastante seguidito Si no me aburro ¿Cuántas medidas por noche Has llegado a tomar? Y no sé Perdí la cuenta Porque esa noche No sé Me olvidé Y claro Ella cuando empieza A tomar mucho Mucho se le va Empieza a perder la memoria Se le va para el fondo La memoria Y quedo allá Qué lindo Encanta tomármelo todo Bueno ¿Sabés qué es lo que me gusta además? Nunca hubo tantos baches En este programa ¿Qué te gusta? No me gusta Unos grandes silencios Me encanta ¿Sabés qué me encanta? Que dice esas cosas Con cara seria Sí Me encanta Con trompitos Parece que te lo dice enojada No, no, no Pero viste que generalmente Las que dicen eso dicen Sí, sí, sí Ponen la boquita así Ella te lo dice con cara Como que, no sé Está hablando de física nuclear Y te tira Y te tiran las cosas medias picantes Vení, cocina conmigo Mirá Chulo No está chulo No está chulo Yo ya estoy yendo al supermercado A comprar todo No me olvidé chulo Hay que poner Que está Paula Castillo con nosotros Pará ¿Cómo nos vamos a poner? Poné de tincho Poné de tincho Para mí está regateando el precio ¿Ah, sí? Sí, fue al kiosco a comprar un par de cosas A Chulo cuando lo llamás Y te ha pagado Te dice En este momento estoy ocupado No puedo ¿Así te dice? ¿Con esa bocecita? ¿Así te dice? Sí, te juro llamalo ahora Y me va a atender si lo llamo ahora Ah, no, entonces no lo llames Pero bueno, ya escucharemos el contestador ¿Sos de llamarlo mucho al chulo? No, lo llamé recién porque estábamos perdidas Ah, ¿en qué vinieron? ¿En taxi? No, en el auto Ah, Flor, ¿tenés auto? ¿Estás motorizada? ¿Qué más querés poner, Mati? Con nosotros en los estudios Y ponés la dirección del programa Yo te iba a decir Yo soy un desastre para esto Te venía a decir que viniendo te de allá Uno que lo conoce a Juan Un tipo que conoce una gran variedad de mujeres Una gran variedad de mujeres Nunca lo te de un Juan tan como... ¿Viste? Apichonado Apichonadito ¿Estoy apichonado? Desde allá se te ve apichonado No es el típico Juan que uno conoce Un Juan Es el que se para Claro Yo no estoy como... ¿Te apichonaron? ¿Puede ser que te hayas apichonado? Hay dos teorías Y cantan los tímidos Yo creo que se sorprendió Se sorprendió ¿Vos sabés que sí? Cuando empezó con la frase Paula Se sorprendió un poquito No, como dije recién Sí, sí, sí Porque la fe en fatal yo la esperaba Pero viste que la fe en fatal va todo con un acting De fe en fatal Que a mí no suele gustarme No, yo soy una perra a las 24 horas No es acting, te juro Mis amigos se matan de risa Te lo puedo decir Pero me gusta eso Que lo diga como... O sea, lo dice como la chica de barrio Pero lo que dice no es de chica de barrio Yo acabo de poner esto en el Facebook A ver, ¿qué pusiste? Paula Castillo con nosotros En los estudios de Kedops FM Llamala y calentala al aire ¿Podrás? ¿Te puede calentar al aire? ¿Vos decís que podrán? ¿Por teléfono te pueden llegar a calentar? ¿Cachondearte un poco vos decís o no? No sé ¿Qué tiene que tener el hombre Que la calienta a Paula Castillo? Una actriz de Playboy ¿Qué tiene que tener? Bueno, los tímidos me encantan Porque yo siempre vengo a ser Como la pervertida en la relación Me encanta que me digan Ay, no, no, acá no Y yo, dale, vení para acá Vení, sacate y todo Dale, dale, dale Que termina con la cinturonga pleno Y vos... ¡Oh! Ojo que... ¿No estás incómodo acá, Juan? Yo me estoy empezando a... ¿Estás un poquito incómodo? Y eso que uno vino con ese perfume Que trae siempre Que te, 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 te... Ah, lo tengo en la cara Tráemelo, Flor Está en la cartera Cuando se pone ese perfume Cagamos, ¿eh? Porque es como que... Flor, si entrás acá no se anima No te sentás ahí, Flor Flor, si entrás acá no se anima Pero si hoy iba a venir ¿Hoy llamado? ¿Hay llamado? Ah, mira, aquel radio Ahora es la cena con Rita ¿Verdad? ¡La tengo, Flor! ¡La tengo, Flor! ¡La tengo, Flor! ¡La tengo, Flor! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Uy, se la puso! ¡Ey, ¿pero qué? No, se la puso Bueno, eso genera, Paula, ¿viste? Chocaron Bueno, el perfume está medio vacío Así que les voy a regalar el frasco Para que... Queda acá como... Queda en el museo Queda en el museo De Pasando el Plumero El perfume Para mí tendría que quedar Para mí tendría que quedar El perfume Y una tanga de María Doménica Ah, les voy a traer Ahí va Me gusta ¿Usada? Ahí salió Ah, mirá vos Ah, sí Me suena, lo conozco Sí, sí, me acordaba de esto Rico Claro, porque en realidad Lo que hay que oler Es la conjunción con la piel Claro Claro, es como No es lo mismo En el cuello Ahí cerca Como tipo tiburón Como... Claro A lo Drácula No le queda a todo el mundo igual los perfumes No Hoy estamos... Vamos a consultarla, Paula Que digamos Que de esto debe saber y bastante Estamos hablando de los orgasmos femeninos Ah, yo de esas cosas no sé ¿No? No No, bueno Será del... No hablemos Será del 33% Mami en un ratito volvó a casa Eh, pero recién dijo que... Bueno, nada, nada Siempre hace la misma que me cocinaba las tetas Ojo, ojo No implica nada eso No pasa nada No, que no implica nada No implica nada Puede tener mucho sexo y no disfrutarlo No, bueno, es que yo quiero saber... Me mancho las tetas, me las limpio, me pongo la remeta y me voy a dormir Claro No hace nada más ¿Qué voy a hacer? No, por eso O sea, con un orgasmo no es tenido nunca tu vida No sé nada, chicos No sé... ¿Cómo no vas a ver? No quiero hablar de esas cosas No? Bueno... ¿Y de qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Tiene cara de cocodrilo Bueno, ahora me más preguntas Pero me estás metiendo a casa Menos esa Sí Bueno, o sea que pregunten No le pregunten de orgasmos No No ¿Pero por qué razón se te puede preguntar? ¿Por qué? No es un cosquilleo Porque después me etiquetan en el Facebook No A toda mi familia No te vamos a etiquetar Nada de orgasmos con Paula Castillo en el Facebook No ¿Escucharon? No Dale Para nada Contanos No ¿Qué otras preguntas le voy a hacer? Es multiorgásmica Por ejemplo... Flor, vamos a preguntarle a Flor Vamos a preguntarle a Flor Flor, ¿vos sos multiorgásmica? No No ¿Te cuesta mucho? ¿Te cuesta llegar? No No te cuesta Tampoco ¿Normal? ¿Corto o largo? Lo dijo ni sí ni no, ¿eh? Está la mamá escuchando Ah, también está la mamá de Flor Pero la pucha ¿Escuchando? Ah, también está Flor no es asexuada Yo tengo una pregunta para Paula Son... A ver, Mati Son muy chiquitas Sí Son nenas Todavía no se han... No han incursionado ¿Cuántos? Recién cumplió los 21 Debe estar entrando en el mundo del sexo Debe estar por conocer recién Sí Sí Le está por conocer la cara a Dios Sí Ahí Está viendo Evaluando candidatos Ah, sí ¿Estás evaluando candidatos? Sí Apa ¿Ves? Llama, ganate las empanadas A ver Mi pregunta es Cuando vos ¿Viniste decidido A los trelos Que se traba la palabra Entonces Cuando vos grabás O cuando te graban En una producción de Playboy ¿No? ¿En ese momento Es puramente artístico O se te genera algo También es como que te metes En la cabeza El personaje sexual Me preguntaron en muchos lugares esto Porque yo en Playboy He tenido que besar a chicas Justamente por eso pregunto Chuparle las tetas a chicas Claro Entonces me decían ¿Sos bisexual? ¿Te gustan las chicas? Yo la verdad No sentí nada Vos imaginate que Estoy besando a una chica Y tengo 10 personas La vestuarista El camarógrafo Yo siempre pensé eso Y me dicen No, corto el beso Un poquito más de costado Que se vea mejor Entonces, o sea No te dejan que fluya Es puramente artístico No se genera nada No me gustan las chicas Para nada Me encantan los hombres Tampoco me gustan Los hombres afeminados Me gustan bien machos Que me agarren Cagamos Somos todos putidos Pará, pará No quería contar Que tiene un gama Y le gusta que los hombres La agarren No, no, no Que no me jodas Yo lo que no entiendo Es por qué la interrumpieron Porque cuando Me agarren y Y algún boludo habló No seas pelotudo Bueno Dejen hablar a la chica No, ya está No, no 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 La papachamo No Pero Le gustan los hombres machos Machos Ojo Machos pero tímidos Machos pero tímidos Es medio raro eso Como Zambucetti le gusta Como Zambucetti Yo justo estaba pensando en eso Que se viene el bombrero loco Y a Zambucetti se le trababa No Cuando le trababa Cuando la luz empieza a hacer chiqui chiqui No, señora que viene Le parece señora de Raúl Se lo avisaba muchas veces Se viene El que se hace el tímido Pero después Resultas en un machote ¿Cómo sería el machote? Ok No Carento Que digas mucho ¿Cómo sería el machote? ¿Qué cosa que apareces vos En los programas que te convienen? Sí El boludo Este chico quien es Nunca vino Y mira Cristian también Aparecen todos Ah, vienen todos Y Cristian ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cristian Cristian ahora podés venir al lado Ahora sí Ahora sí Pasaba por acá Eh, bueno Paula ¿Y qué proyectos a futuro tenés? Estoy cerrando A ver qué puedo hacer en el verano Estoy viendo ¿Qué pensás para el verano? ¿Tipo algo que tenga que ver con el teatro? Sí Sí, tuve propuestas Estuve viendo pero Nada ¿Qué preferís? ¿La playa o la montaña? ¿O sea Carlos Paz? Claro Viste que ahora hay dos grandes plazas Ah, no Para vacacionar playas Pero para teatro Me gusta también Carlos Paz Ah Nos estamos cerrando la puerta a Carlos Paz No Hay mucha movida en Carlos Paz Sí Muy lindo está Sí ¿Y vos qué estás pensando? No, todavía no cerré nada Estuve yendo Hablando Está abierta la propuesta ¿Y para el mundial cómo te ves? ¿Qué pasó con la foto de la camiseta de él? Ah, que hoy estuve discutiendo con alguien en Facebook ¿Qué pasa? No, no sé Él me la borra Él me la borra Ah, el otro día había subido una desde el balcón ¿Pero quién te la borra? No, la del balcón la borré yo porque tuve problemas con... Hacía calores anoche Con un amigo ¿Por? ¿Por qué un amigo? ¿Por qué era la casa de tu amigo? No, no, no Más que amigo me parece que era un... Claro Conmigo si fueras mi amiga Yo el problema de haber tenido El paro cardíaco que me generó la foto Y me hubieras tenido que ir a buscar a terapia intensiva Más o menos Claro Pero bueno Qué sé yo Fijate cuando subís esa foto Porque hay gente del otro lado Que tiene salud, ¿no? Sí Y que la quiere seguir manteniendo Pero bueno Disculpe Sí, me acuerdo que pegaste un grito cuando la viste Sí Porque aparte yo fui avisado por alguien Sí, sí De que había sido subida esa foto Te sorprendiste Empezó a llegar mensajes Che, fíjate la foto que subió Paula Sí Muy bueno Muy bueno Bueno, perdón Causó un impacto A ver, está Alcaeda y Paula Castillo Digamos, en la cantidad Y pará Y esto es una bomba posta Y Alcaeda, viste que hay una teoría conspirativa De que esto es invento Sí Esto no es invento Para mí es normal estar así ¿Cómo? Yo estaba así en ropa interior en la casa de mi amiga O sea, vos si venís a tomar mate con nosotros Capaz que te pinta Y acá, ¿por qué no? Y acá, ¿por qué no? Si hace calor me queda en malla Y acá, ¿cómo están en malla? Y Marquito dice Y acá, ¿por qué no? Porque queremos ver la tanga de malla doménica Porque ahora no hace tanto calor Se vio con pleno verano Apaga el aire 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 En treinta En treinta Ponelo Viste que yo te dije que hacía frío Nosotros queremos ver la tanga de malla doménica Y mi amiga me dijo Vamos al balcón Bueno, nos fuimos a al balcón en un rato Y nos empezamos a sacar fotos Se me dio por subirla ¿Hay más fotos? Sí, hay varias ¿Motra un pared? ¿Hay ahí para ver? ¿Tan en el celular? Sí, la que subí Todas parecidas son Y en alguna no estás con tu amiga Sí ¿Te haces de la película? Mal, mal Tengo a Steven Spielberg Sí No Yo tengo a cuisita Esa yo voy a estar en la vida Correa sangre Vos no sos Vos, Flor, no te sacás fotitos No, no ¿Cuánta imaginación que tenés? No, no, no Pero bueno No, esto no es nada Esto No, pero Esto es la cola de la película Sí No, Flor, no No Bueno, qué lástima Mirá la cara de Cantinfla contento Cris, vení un poquito más Vení, vení con nosotros Cris, vení Vení, vení Ahora que podés Vení Te queremos el cococho Bueno, es una gran visita Vení, Cris, ahora que podés Yo noto que cada vez que viene Paula Castillo Crees un escalón más ella artísticamente Nosotros no Pero ella como Acá termina Yo creo que después de esto termina en Carlos Paz con, no sé Con alguna empresa Mínimamente le traemos suerte Para el Mundial no hay ninguna estrategia ahí como para parecer Aló Sí, sí, sí Me voy, me voy a ver a decir Aló, como sea Sí No, ya está todo arreglado ¿Ya tuviste promesas? Ah, ya está todo arreglado No, no ¿Está arreglado o no está arreglado? No, ya está Cambiamos de tema Hay temas sencillos que no se pueden tocar O sea que tenemos que estar atentos a los partidos de Argentina Pero vas, una pregunta ¿Vas a trabajar o vas de vacaciones? Sí, sí Lo que pasa es que no puedo contar nada antes que cierre No, 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 perfecto Después nos lleva a cerrar y quedó en la nada Claro No, no hay que quemarlo Claro Pero podríamos decir que tenemos que estar atentos a los partidos de la selección argentina ¿Por ejemplo? No, no ¿Te referís a si yo ando con alguien? No, no No, no Pero sí que podés aparecer en la tribuna, sí Sí, sí, pero para ir a ver el partido No a ningún jugador en especial Ah, bueno ¿Qué sé yo? Por ahí terminamos ¿Viste? La ves ahí con... ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? ¿Con quién? ¿Con quién te la imaginás vos? ¿Con quién te la imaginamos a Pablo? Sí, yo le veo un perfil por un pasado que conocemos de Luquitas Biglia, ponele Yo no la conozco, pero yo hubiera tirado otro nombre No ¿Con quién la ves vos, Chon? Yo con el Kun Abuelo ¿Cómo lo ves al Kun? ¿Les lindo? Es fachero No me digas Tengo miedo de darle pegado Está con Karina ¿Con quién? Karina Olga Está con Karina La princesita Podemos armar un kilómetro No, pero no está más con esa, me parece ¿No? ¿Sigue con esa? ¿Sigue? Para mí no está más Sí, sí, sí Está embarazada Bueno, la otra también estuvo embarazada y tuvo el hijo ¿Cuánto le queda un año? Yo la veo con el pocho o la besi La besi La besi tiene mucho levante con las chicas No, no es mi tipo No es el tipo ¿Y cuál es tu tipo? Dijo, machote y tímido No, pero queremos un nombre Claro No, no No, pero un nombre que te parezca lindo No, con el que estés No, no, hombre, no ¿Hay un perfil? O sea, tipo un biotipo Morochito, rubio, bajito En realidad, todos mis chicos siempre fueron distintos Nunca a uno se le pareció Tenemos chances todos, chicos, eh Ahí está Todos tienen chances Si me pueden conquistar, todos tienen chances ¿Y cómo se hace para conquistar a Paula Castillo? No creo que lo cuente, chicos No, no lo voy a contar Es un secreto de estado Sí, es un secreto Hay que averiguarlo, es como un misterio Es como, ¿las flores? ¿Le gustan las flores? Si le gustan las flores, digo algo No Las flores no, no, muy cursi No sé si notarán algo, chicos Muy cursi Está oxidado Sí, sí No, no estoy ¿Perdíos? Una práctica Chicos, chicos, allá en estudio Hay que sacarlo, chicos Hay que sacarlo y volverlo al ruedo Hoy le vamos a sacar a la bolita Ponele el lugar de flores Puede ser reloj Ah, bueno Sale un poquito más caro No, bueno, no Sacale la plata Ponele bombones de última También están caros Ah, claro Pueden ser lo de Casio Yo te cuento Sería sacarla para dar una vueltita De la mano Plaza Moreno Viene el negro Y decís Mirá, gratis Uno de estos 25 pesos Ah, ahí está Reloj de Paula Castillo Y ahí tenés un gran reloj No, no, igual Fuera de jodas ¿Eh? No, desecho Palessi hace el reloj Ah, la S te gusta Sí Este, ¿sabés qué es? En la muñeca va O en una remera Hay relojes así Sí, sí La moda ahora, viste Que son bien grandotes No, fuera de jodas Me gusta que sean cariñosos Que no me hagan escenas de celos No importa la plata Porque he tenido chicos que O sea, cero Nada Bien eso, eh Yo le he pagado el taxi ¿Sos de salir a cenar, por ejemplo? Sí, me encanta Que sean divertidos Que le guste la joda como a mí ¿Qué sería que le guste la joda? ¿Poder compartir un boliche? La palabra joda es grande No comments O nos vamos un poquito más Mierda Nos vamos un poquito más allá Pone, activa el SPS Yo cada vez que Paula habla Y dice algo Picarón Flor, la amiga Se ríe con ella Se ríe Es que necesitamos saber Porque es como si fuéramos hermanas Ponele ¿Esa sabe todo? Sí ¿Todo, todo, todo? Todo, todo Y tiene que venir acá Sí, yo me voy No se anima a entrar Pero fuera de cámara Yo le dije que si entra no sale ¡Opa! Yo dije que si entra no sale, Flor Mirá qué fuerte lo que dijo No Flor también está voluptuosa ¿Bien? Sí No, Flor está muy bien ¿Para cuándo la vemos a Flor en Playboy? ¿No? ¿No te gusta eso? No No le gusta nada de la televisión y todo eso Cero ¿Nada le gusta? No Bueno Ya le dije yo, mamá ¿A vos no te gusta? ¿Flor? ¿A vos no te gusta Flor? ¿A vos no te gusta Flor? Sí, es linda chica Yo a esta altura Mirá lo que digo ¿A vos te gusta Flor? No puedo ¿A qué útil? ¿A qué útil? Rápido Rápidísimo Lo metieron en el mar Pará, ¿y qué cosa que hasta no habíamos dicho la identidad? Ah, no Por las dudas dijo Sí, por si hay espías Me hace acordar a un... Qué lindo Qué lindo Los gestos no valen, cagón Cagón ¿Le pasa a Paula Castillo de recibir constantemente propuestas? Sí ¿De qué tipo? ¿Indescentes? ¿Indescentes? Sí, indecentes ponele así que, no sé Que se acerquen algunos viejos Sí, tal cual Nada, lo saco matando Primero que no soy gato y no lo necesito Yo trabajo, tengo mi sueldo Hay un golpete en angulado Ah, era yo Ah, era Paulita Pero a Paula le perdón Me dan asco porque yo pienso, ¿no? Pobre hombre, para levantarse una mina tiene que sacar la billetera O sea, es... Es triste No tiene nada de hombre Y a mí me encanta que sean bien machos, bien hombres Que caballeros Galantes Claro, eso me encanta Así que no, conmigo no We are short standing Es porque le gusta a ese, entendés que venga con el vasito Un abrazo grande a Luquitas Wimil Que nos está escuchando ¿Lukitas Wimil? Luchita, muy bien Yo me voy 10 minutos antes Un saludo a Paula Castillo a Luquitas Voy a la licorería ¿A qué? A la licorería Tengo que salir 10 minutos antes que me cierro Decirlo así Tres botellas de whisky Un besito para Luquitas Wimil ¿Cómo es el apellido? Wimil La complicaste Luquitas Wimil Un besito para Luquitas Wimil Ahí está ¡Oh! Era lindo Era lindo Era bueno el apellido ¿Cuánto dijiste que tardaba hoy? ¿Tres minutos? Sí Tardabas uno y medio Contá que el chico ya en dos minutos ¿Uno y medio en qué tardan? ¿Reflojos? ¿En qué? Y acá estamos leyendo No des vueltas en qué uno y medio malísimo No, yo no tardo eso Yo no tardo eso No, no, no Eso es muy serio, ¿eh? Probamos si querés Poco caballero Sí, no, no Vamos, ponente las pilas No, 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 no Tarde No, de hecho ¿Un y medio? No, no, no No, no, no No sé ¿De qué estamos hablando? No sé Yo no dije que lo leímos hoy Que el hombre tarda tres minutos Claro Y que la mujer doce Era como un récord Y la mujer tarda tres y doce Y se habló ¿Tres minutos? Llegame a mi casa No, pero acá están hablando de dos cosas Eso de la duración del orgasmo No del acto Si no de lo que llega Yo no quería hablar de esto Pero estás hablando vos Vos sola te metiste Claro, te metiste sola Vos sola te metiste Mandamos un beso a la mamá de Paula Sí Antes que lo diga ella No, porque me cuentan mis amigas Ah, está Sí ¿Qué te cuentan de los orgasmos tus amigas? No, no, te puedo contar ¿Vos qué contás, Flor? ¿Vos has tenido orgasmo, Flor? No Basta, boludo Basta, boludo Bueno Bueno, nosotros estamos aprovechando ¿Qué es eso? Un avión despegando Nosotros estamos aprovechando Que tenemos una bomba sexual Dentro del estudio Y otra afuera Y bueno El problema es que no podemos Preguntar cosas picantes Claro Sí, cosas picantes Se puede, pero hay que hacerse Hay que hacerse Cosas picantes Hay que hacerse los boludo No, 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 no 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 ¿Estás incómoda la situación O la sabés manejar bien? Es que nunca se me acercan A mí personalmente O me escriben por Facebook Ah, representante Primero que por Facebook Ni le contesto Y si alguna vez Se me llegan a acercar No se los recomiendo Porque tengo un carácter de mierda ¿Y entonces cómo se hace Para conquistar a Paula Castillo Si tiene mal carácter? Es que Sos accesible Yo me acerco a vos Y digo Hola Paula ¿Cómo estás? Depende del contexto Ponerle Estamos hablando bien En un lugar tranqui Todo Puede ser Pero sin un boliche Venís como los típicos Que te agarran Del brazo Del pelito Del pelito El molesto El cantinfla Igual en un boliche En un boliche Es imposible Que yo conozcarían Porque Nunca salí con alguien Que haya conocido en un boliche Imposible Y vamos a hablar De este Especimen de gente Que es el que le comenta Cosas en las cosas de Facebook No, me vuelen locos eso ¿Quién? ¿Viste? No sé Vos ponés Por ejemplo Vos ponés Hoy hace calor Me voy al gimnasio Que no te conoces Te ponés hermosa Muy bien mi amor ¿Alguna vez hablaste Con alguno de esos? ¿Qué son esos? Y hay uno peor Que es el que dice Que el otro es goma Y pone algo también goma Pero el goma es el otro Y así van Es una montanita Que se hace De un montón de gomas Que creen que él no es el goma El goma es el de arriba Y creen que ella va a estar Leyendo uno por uno Diciendo que inteligente es él No, no solo Que se va a enamorar Claro Son una manga de psicópata Viste mi vida Yo sabía que hoy Tenías que levantarte Temprano Porque Dios hizo al mundo Y dice Lo mejor para vos Que Dios te ilumine Posta Tirate un pozo flaco A veces estoy en una previa Con las chicas Y Flor Prende la compu Y dice Bueno chicas Ahora vamos a leer Todos los comentarios Adiós de Paula Es un entretenimiento Ustedes se divierten mucho Y me los leen las chicas ¿Has tenido alguno Alguna vez que te ha llamado La atención Desde lo gracioso Desde lo que sea Sí, pero no me lo acuerdo Sí, sí Pero no los contestás Ni en pedo Porque donde contestás uno Te conviven 25 millones más ¿O no? En realidad yo te soy sincera No soy la gente Todo el día en el Facebook Si bien subo fotos Todo lo tengo en el celu Claro Entonces claro Lo subo y listo Y ya está Pero bueno A mí me llaman Porque veo que Al toque que pone algo Tiene 75.500 me gusta Y 500 comentarios Y vos te ponés A leer los comentarios Y ninguno dice nada Igual yo tampoco Me puedo quejar Porque si O sea Si yo te diría Ay me re molesta Que se yo O sea Yo soy la que sube las fotos Soy consciente De lo que me pueden llegar A poner Se hace responsable De la exposición Claro Le mandás un saludito A Bautista Que nos está escuchando Urrutipi Ese era Pero todos los apellidos No el apellido No el apellido No me va a salir Pero bueno Bauti Tiene muchas pequitas Me exita ese nombre Y las pequitas ¿No? No sé ¿No te gustan los chicos Con pecas? No No Mentiré Me encantan las pequitas ¿No? Que se yo Bauta Decirle que le vas a contar Las pequitas Yo no pedí nada Dice Se murió Le va a contar las pecas Una por una Con la boca Con la boca No No termina mal No termina mal Pero bueno Entonces ya Hablamos de este Especimen de gente Que comenta El comentador compulsivo A la chica que es linda Digamos Pero es un patrón Y estoy seguro Que el mismo Le comenta varias Habría que hacer Un estudio de campo Cuando aparecen Las fotos de las chicas Los muchachos Son casi siempre Los mismos Son los primeros No porque yo conozco uno Se me vino a la mente uno Que es conocido Del grupo No voy a dar más datos Que te va a saltar ¿Quién? Después te digo Y vos le ves Viste que el Facebook Es muy buchón Vos ponés me gusta Y se ve lo que el otro Pone me gusta Eso es una Una traición Sí Te prende fuego Ajá Traición No hay que poner más me gusta Entonces Lo veo Que le pone me gusta A todas Y le pone comentarios A todas Y es el mismo tipo de comentarios Que linda saliste Hagamos una sesión de fotos juntos Ah, mirá Te rompo el culo No, no Te pusieron Sí Mirá vos Qué feo es eso Y cómo tomaste ese comentario En ese momento Nada, me río No, no te agarra Como una No, no, no Cierta cosa de fantasía ¿Sabés? Y se pone mal por cada No, no Debes ser una persona Que tiene 10.000 solicitudes de amistad Chulo Por día ¿Aceptás a todos como amigos? No, no, no puedo aceptar Ya no tengo más lugar Tenés suscripciones Hice otra página Porque no tengo más lugar Está bien Mirá que bueno Yo también No tenés más lugar No tenés más lugar No tengo más lugar No tengo más lugar Me vi en el Te echaron a la misma Sí Te digo ¿Hace cuánto, Mati, que estoy acá? ¿Dos o tres meses? Sí Nunca vi esto Mucho Están Mirá que son dos ¿Esto parece una veterinaria? Cuando están los perritos Llevame a casa Sí Allá tengo dos Que quieren que los lleven a casa Los dos atrás Los dos atrás son divinos Son un pelo duro Un pelo duro y un terrier Tenemos ahí Y acá tenemos un bulldog francés divino Que está con una sonrisa Chulo, vendeme por favor Que está Paula Castillo acá adentro Con nosotros Necesitamos Quedan cuatro minutos de programa Que la llame a alguien Que las cosas que harían cuatro minutos Eh... ¿Qué pasó? Golpeó la mesa de abajo ¿Qué pasó? La lástima que la amiga no entra acá Y se muestra un poquito también Porque soy muy bonita, eh Sí No, a ella no le cabe Como dice Mati Es una bestia Es una bestia Con ese, así Bestia ¿Eh? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando la novia? ¡Ahí llamó, llamó! ¿Hola? ¿Qué tal? Oh, está como cortado ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí está ¿Quién habla? De la NASA ¿Qué tal? Habla un loquito lindo Un loquito lindo Con pecas ¿Con pecas? Con pecas Yo llamo para quejarme ¿Ah, por qué? ¿Por qué te vas a quejar? Porque yo quería que Martín me cuente las pecas con la lengua Ah Bueno, después quiero una cena privada, por favor Dale, listo Tenés que dejar tu nombre en privado Se ganó la cena con el tincho ¿Viste que te dije que iba a llamar un hombre? Sí ¿Te ganaste la cena, loco? Bueno, muchas gracias Un tarjeto para Paula Pero la cena la querés con Martín Sí, claro Que yo me cuesta rara con el tincho Me quedé con ganas de contártelas Oh, te la quería contar, Bau Sí, se quedará con el ganas De los pocos que le deben haber dicho que no a Paula Castillo ¿No? No sé ¿Tampoco? ¿Qué? ¿Vos decís que mucha gente le dice que no a Paula Castillo? No, mucha gente no Pero alguna negativa debe haber tenido en su vida ¿Está el Bau acá? Sí, sigue en línea Sí, estoy escuchando Pero bueno, bueno Es parte un carajo Bueno, bueno, Bau Gracias por llamar Y te ganaste la cena con el tincho cuando vos quieras Cuánto te alegoró Un abrazo Adiós Un abrazo para todos Che, esta oportunidad para salir del clóset Pará, pará Muchos chicos le dicen que no a Paula Castillo Yo en realidad nunca me tiro así de una lapileta Yo, si me gusta alguien, primero tanteo Ah, mirá, hace un trabajo de estudio Qué loco Eso realmente es del feo ¿No? El fachero en cara Vos decís No, pero también ser mujer, viste Yo el tincho lo veo Va, va para adelante Depende de lo que quieras Tiras un hondita Tiras un hondita Si yo quiero que sea para la joda un rato, todo bien Pero si quiero algo más serio, sí, tanteo Veo qué onda Eh, acá qué nos ponen No sé, qué es eso ¿Estás manejando el chat, chulo? Está, eh, manejate el chat, chulo Nos perdimos, fue interesante lo que dijo ¿Qué dijo? Quedaste con otra cosa Sí, 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 justo saltó Dátela para cortar Dijo Que si es para la joda Sí Deó a entender que encara Ah, claro ¿Por qué? Primero porque sabe que no va a tener un no O sea Sí Aparte si me dice que no, sí, me importa poco O sea, sería, claro No sería interesante para la joda Estando en el quilombo Ahora, dijo Que si quiere algo más Le interesa desde otro punto Hace un estudio Hace un estudio previo Claro Mirá vos También para averiguar si Tiene razón ella en querer algo más Porque capaz es un pelotudo Sí Puede ser O sea que cuando vos ves al hombre con un perfil más de novio Podemos llamarle de alguna manera Amigo, novio Algo como para hablar No solamente un Te cuidás un poquito más Con respecto al acercamiento A la forma del acercamiento Claro, sí, sí, sí Debe cuidar también su imagen de esa manera Claro Y sí, obvio Porque ella está No tener muchos wikis encima A ver Pasa que es difícil estar en pareja con una mujer como ella Porque no sabés que los wuitres andan siempre Hoy dijo ella Que no le gusta a la gente celosa Ah, ok Y no, una de las condiciones No podría Inecuánemes Es que no sea celosa No sea celoso Eh, mensaje de Paz Maxenti Desde La Pampa Que dice ¿Qué le van a explotar? ¿Qué le van a explotar? ¿Qué le va a explotar? Eh, no sé Ahí está Pero muestre ¿Qué muestre por qué ella tiene? Para mí que se puso celosa Sí Porque todo lo que le dieron en la vida a Paulita No le dieron a... Ayer se fue para otro lado Sí, sí, sí Está muy bien, Paula Vos tenés que mostrar La estanga de María Doménica Cuando se me caiga no lo muestra más Ahí está Pero yo creo que sí Para mí se me cae más, chico Para cerrar el programa Tendría que darle una vueltita a John Cazan Sí, 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 sí Una vueltita para la cámara Ahí está, ahí está John Una vueltita para la cámara Dale una vueltita para la cámara Y para todos Dale Manejamelo ahí Manejame la papeleta Mirá, ves No, bueno, pero ahí da la vueltita Ahí está ¿Ves? ¿De qué color es la tanga de María Doménica de hoy? Rosa 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 Ahí estamos con María Doménica a full Así que bueno Así vamos cerrando el programa de hoy Marcos, ¿te gustó? Sí, sí Muchas gracias Siempre te gusta a vos Estos días Vamos perfilando Ya avisando que el último programa del año Seguramente le vamos a buscar la forma De hacerlo fuera del estudio Y con una fiesta incluida Con una fiesta incluida Obviamente vamos a invitar a Paula Para que Para el cierre del año De Pasando el Plumero Invitada de honor Paula Castillo Y quiero que venga Flor también Flor, vos tenés que ir Un whisky te invitamos Es más ¿Puedo ir en ropa interior a la fiesta? Obvio Sí, porque ¿sabés lo que se me acaba de ocurrir? No, no Ya me muero Es verano Podemos hacer un desfile Y elegir a Miss Plumero Hacer nosotros un jurado ¿La Miss Plumera? La Miss Plumera Sí Como dijimos hoy Lo de las empanadas Sí Igual no está arreglado No No Así que bueno Nos vamos despidiendo Vinimos todos hoy Ni nos voy a nombrar Yo no entiendo No, no Solamente voy a nombrarla a ella En realidad no vinimos todos Vinimos cuatro Y después cuando llegó ella Llegó una banda atrás Sí, sí, sí Pero bueno Solamente voy a cerrar el programa Nombrándola a ella Con su presencia Ha logrado que estemos todos encendidos Hoy en este día de calor Nos agarró más calor todavía Así que bueno Lindo fin de semana Empezarlo con la presencia de Paula Castillo En los estudios Y arrancás motivado El fin de semana Para decir Qué linda vista que tengo Así que bueno Sí Nos vamos a buscar Después de Paula Castillo Nos vamos a buscar Muchachas nosotros Como para Vamos a dar una vuelta hoy Claro, como que te hagan jugar con Maradona Una cosa así Pero después de haber visto a los fantásticos del Real A mí me daría vergüenza ir a armar un pulvito así ¿Te vas a dormir? Yo me voy a dormir Ya está ¿Ya te vas a dormir vos? Sí Bueno, entonces Me deprimí Listo Entonces a Paula Castillo Tenemos que dejar para verla el domingo ¿No? Como para no perderla Porque claro Después uno se ve Tiene que conformar ¿Qué vamos a buscar? ¿De puesto o qué vamos a buscar? Nada Ya está Bueno, nos cagamos el fin de semana Y sí Se ponían mal No se pongan mal Tranquil Cómo es inalcanzable esto Para la gente como nosotros Pero bueno Vamos a ver qué pasa Las esperanzas son las últimas Estuvimos tímidos como ustedes Ah, bueno Bueno Salgamos a buscar Levantó de nuevo Sí, levantó Así que bueno Nos vamos Y ponete este tema Qué lindo te gusta Me gusta este temita Poné lo que quieras Nos vamos con esto Un abrazo grande Hasta la semana que viene Empieza diciembre, gente Chau Chau